En octubre será el final. Te lo juro. Me arrepiento de nada. Ten cuidado. El tiempo se acaba. Llega la primera superproducción de ficción íntegramente realizada por Fox en calidad premium para toda Latinoamérica. No te dimas plata. Tiempo final. ¡Disparame! Me interesó mucho la manera como la historia se desarrolla en un solo ambiente y de repente toma un giro absolutamente inesperado. Es como un suspenso muy bien escrito. Está súper bien. Te sorprende además mucho el final. Lo que voy a hacer no te lo puedes perder. El hecho de Fox estar produciendo en Latinoamérica yo creo que es una puerta muy importante para todos, directores, directores de fotografía, actores. Si se mueve la mato. Yo creo que el tiempo final va a ser muy bien recibida por parte de los televidentes. Es una serie hecha en Latinoamérica para Latinoamérica. Yo creo que le va a gustar mucho a los espectadores. Desde el principio hubo una muy buena química con todos. El director estuvo muy abierto a que le propusieras cosas. Creo que va a quedar muy bueno. Si no se va ahora mismo, llamo a la policía. Tú no vas a llamar a nadie. ¡Que se larga de mi casa, loco de mierda! 26 capítulos unitarios. En cada episodio, 60 minutos de tiempo real que marcarán un antes y un después de tu existencia. Para Fox, esto es solo el comienzo. Para todos ellos, será el final. Tiempo final. Estreno jueves 25 de octubre, 22 horas por Fox.